No nos embaucan, rompan ya la jaula, estamos condenados con sus trapas y sus pautas Tienen miedo de que al seguir el instinto dejemos extinto el destino de toda esa fauna No nos embaucan, rompan ya la jaula, estamos condenados con sus trapas y sus pautas Tienen miedo de que al seguir el instinto dejemos extinto el destino de toda esa fauna Otra vez entre cuatro paredes, enredado mis deberes Que espere el fracaso sentado ya que hago caso miso Pues es preciso no caer en sus redes Un inciso pa' sacar de la carne el arte que me precede Mi sortilegio mira al espejo Mientras me digo ya no sé quién eres Y lo afirmo con ojos de vidrio ¿Quieres dejar roto mi equilibrio? Pues eso ya lo tienes Si yo solo me contesto y protesto Porque los laureles están fuera del tiesto Donde nos mantienen pobres hombres, seres poco nobles Solo su familia aspira a ese puesto Como los paredes de la tele que revelan los oscuros sentimientos más funestos ¿Y qué es esto? Si me tumbo en el sillón y con dos minutos de imaginación A muerto estoy de luto y apesto a decepción Inventan multas y faltas Pero solo buscan llenar el arca de la nación Y la inflación se desboca Puertas que se cierran como bocas ¿Cómo encontrar nuestra única ocasión? Choca su loca ambición y esa convicción El fin justifica los medios Tengo el remedio para esa tradición Quieren armonía, es necesario empatía y corazón No es posible el iluso sueño de la utopía Eso lo sabe cualquiera en uso de su razón No nos embaucan, rompan ya la jaula Estamos condenados con sus trampas y sus pautas Tienen miedo de que al seguir el instinto Dejemos extinto el destino de toda esa fauna Porque tanta tecnología día a día se dedican a la cría de necesidades que antes no existían Ay no, de veras no sería guayo si no tuviera un iPhone Me la trae al payo Pero desatan la histeria Mientras tanto la gente se carga la espalda currando en Iberia por una miseria Y donde está el consuelo si el soldo del pueblo no llega ni a la media de toda Europa Pero mira lo que se gastaron en calzado y cochados caros Los que ganaron la copa, vaya desnivel Y el hambre que sigue pasando Cuba libre Con lo bien que vive Fidel Como para seguir siéndole fiel Escucha, yo soy aquel rebelde con causa Que cumple su papel sin que nadie le tape el hocico ni la plauda Me complico buscando la simpleza, no me explico No me entra en la cabeza ciertas cosas ni a la fuerza Como porque cuesta más un pan rico sin corteza Vaya piezas que están hechos Los cerebros quedan maltrechos Un programa empieza, te atrapa la pereza y matan tus derechos También, como los de un verbero hecho en una lata de Isabel No nos embaucan, rompan ya la jaula Estamos condenados con sus trampas y sus pautas Tienen miedo de que al seguir el instinto dejemos extinto el destino de toda esa fauna No nos embaucan, rompan ya la jaula Estamos condenados con sus trampas y sus pautas Tienen miedo de que al seguir el instinto dejemos extinto el destino de toda esa fauna Ángel Neo Sound Producciones, lobo indio a los mandos en la Guarida Estudio Esta fauna, no nos embaucan, rompan ya la jaula, mora talad, Madrid, España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!